Se presenta Hoy mi cabrero es mi cabrera Hoy juego bajo salida Hoy mi cabrero es mi corazón Te doy su luz para alegrar tu sabor Hoy mi cabrero es mi cabrera Hoy juego bajo salida Hoy quien viene a tener Por castellar que se va a ser barrio Por doneras, por nocillo y de mi ciudadano A una gente que va a estar realidad Y lo queno, no es mi cabrero Hoy mi cabrero es mi cabrero Hoy mi cabrero es mi cabrero Que yo quiero muchozą IRA Lo que eche a mi carácter Hoy mi cabrero es mi cabrero Y hace un reino Señor No tenerlo a su lindo Venente en mi gewoon Y a su casualidad Ese eso te haga Dondarle los vivos papás ¡Jujame! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!